Hola, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, niños. Les saludo en esta mañana. Hoy vamos a tener una nueva clase y hoy, como dice ahí, vamos a hablar acerca de la unidad 8, Unit 8, Weather Report. Ya estamos, como les decía ayer, estamos terminando ya esta unidad. Estamos viendo unas últimas cosas que para mí son importantes que ustedes conozcan. Hoy día vamos a hacer una comparación de oraciones positivas y negativas referentes al clima, que es lo que hemos estado viendo todo este tiempo. Hoy vamos a aprender cómo podemos en una misma oración hablar de un clima que es y de otro que no es. Pero primero, past questions review. Vamos a hacer un repasito pequeño de nuevo referente a la pregunta que ustedes deben recordar. What was the weather like yesterday? ¿Cómo estuvo o estaba el clima ayer? What was the weather like yesterday? Recuerden que nosotros en la primera parte de la unidad vimos las oraciones, pero en presente, cuando yo quiero saber el clima de hoy. Y ya las últimas semanas estuvimos viendo sobre el clima, pero en oraciones de pasado. Yo, por ejemplo, cuando quiero saber el clima de ayer, principalmente vimos ayer, ¿ok? Al final de esta semana vamos a ver otras palabras y expresiones para poder decir otras formas. Por ejemplo, anoche, la semana pasada, el mes pasado, ¿ya? Para que no solamente utilizamos ayer. Ok. Recordar que cuando yo hablo en pasado, utilizo it was. It was. Estuvo o estaba. Y en este caso, por ejemplo, it was sunny. Estaba soleado. Cuando nosotros ayer hablamos en el video, nosotros hablamos sobre cómo decir las oraciones negativas. Es decir, cuando yo quiero señalar que no estuvo un clima determinado, que no hubo un clima en particular. Entonces acá dice, talking about weathering negative, we use wasn't. It wasn't. Utilizamos wasn't. Y el uso del wasn't es igual que el was, igual que el is. Se coloca así. It wasn't cloudy. No estaba, no estuvo nublado. Si ustedes se fijan, yo ahí gráficamente les coloqué una cruz sobre las nubes para que se entendiera de que no estaba nublado. Ya. It wasn't cloudy. Tienen que recordar que es wasn't cuando nosotros vamos a hablar acerca de las cosas o los climas en este caso que no estaban o no fueron. Bien. Otro ejemplo. It wasn't windy. No estuvo o no estaba ventoso. Bien. Además, ayer yo les señalaba que nosotros cómo vamos a crear las oraciones en negativo. Y les señalé también de que eran igual que todas las oraciones que nosotros hemos visto. El mismo orden, las mismas partes de la oración que nosotros utilizábamos en las oraciones positivas, las vamos a también utilizar en las oraciones negativas. Esto que les estoy mostrando ahora es nuevo. Ayer no se lo puse y es más que nada para hoy recordar que nosotros podemos tener dos formas de poner oraciones en inglés en el caso de los climas. ¿Se acuerdan que yo les dije que podíamos partir con el lugar, después poner el clima y al último siempre va la expresión del tiempo? En este caso, ayer, yesterday. Pero también podemos comenzar con el clima, después colocar el lugar y como siempre al último va la expresión de tiempo. Ahí les coloqué el mismo ejemplo pero de dos formas distintas. En la parte de arriba dice Pero yo también puedo decir, mirando las partes de abajo Se fijan el cambio, las dos primeras partes de la oración pueden ir en el orden que ustedes decidan. La única que no cambia el orden es la última parte. Eso es algo que ya se los dije anteriormente, así que es algo que creo yo que ya deberían manejar, espero que sí. Bien, y finalmente ayer les dejé unos ejercicios que ustedes tenían que cambiar las oraciones de positivas a negativas o de negativas a positivas dependiendo cuál fuera el caso. Por ejemplo, les puse ayer Como estaba en positiva esa oración, la parte rojita que está ahí subrayada, yo la cambiaba a negativa. It wasn't raining in the countryside yesterday. ¿Ok? Bien. Y les di una serie de oraciones que eran seis, las que están ahí, que ustedes debían transformar a positivas o negativas de acuerdo cuál era la oración que tenían ahí. Entonces, les estoy mostrando ahora el solucionario, las respuestas, para que ustedes puedan comparar si es que ya lo hicieron. Si aún no lo hacen, te recomiendo que puedas realizarlo primero y después revisas, ¿ya? Siempre es la idea que tú trabajes, intentes dar lo mejor de ti para poder hacerlo y después revisas. Recuerda que a mí no me importa si ustedes se equivocan porque es parte de aprender, es parte de practicar. Cuando ustedes están aprendiendo algo, deben practicar y si se pueden equivocar, ojalá sea siempre antes de las evaluaciones porque así pueden resolver dudas, podemos corregir y podemos hacer muchas cosas. Entonces, voy a ir leyendo las respuestas, la oración normal y después la que tenían que cambiar. ¿Ok? Number one. It was cloudy in the mountains yesterday. It wasn't cloudy in the mountains yesterday. Two. It wasn't sunny on the island yesterday. It was sunny on the island yesterday. Three. It wasn't snowing in the forest yesterday. It was snowing in the forest yesterday. Four. It was wet in the city yesterday. It wasn't wet in the city yesterday. Five. It was windy at the lake yesterday. Ahí me faltó la flechita, pero igual se entiende. Number six. It wasn't raining at the beach yesterday. It was raining at the beach yesterday. Bien. Entonces, en el lado izquierdo de las oraciones son las que yo les di. En el lado derecho, las que están subrayadas, son las que ustedes debían crear. Así que, ¿cómo te fue? I hope you did great. Espero que te haya ido muy bien. Bien. Y lo que hoy vamos a ver tiene que ver, como les decía yo, comparing positive and negative sentences. Nosotros podemos hablar de dos climas en una misma oración, pero yo quiero que aprendamos a hablar de un clima que sí fue y de otro que no fue en la misma oración. Pero, ¿cómo lo haremos? Se estarán preguntando. Let's see. Veamos. Yo te puse acá unas imágenes de dos climas. Uno era con un tick, con un ticket verde, green tick, y el otro está, como te fijas ahí, con una red cross, con una cruz roja. Ahora, el clima que está con el tick verde quiere decir que sí ocurrió. Y el que está con la cruz, por supuesto, no ocurrió. Entonces, ¿cómo yo podría decir en inglés algo como no estaba soleado, estaba nublado, en una misma oración? Lo vamos a ver, porque abajo te coloqué un ejemplo. Imaginemos que este clima, o estos dos climas, estaban en las montañas. ¿Ya? Entonces, vamos a decir lo primero. It wasn't cloudy in the mountains yesterday. No estaba nublado en las montañas ayer. It was sunny. Estaba soleado. ¿Te fijas que en una misma oración coloqué dos climas? Coloqué el que no fue. Y al último coloqué el que fue. Sí, porque así nosotros podemos hablar de dos climas en una misma oración. Ahora, ¿cómo vamos a unir las oraciones? Las vamos a unir con una pequeñita, pequeñita cosa que está entre medio de las dos oraciones. ¿Quién será? Sí, una coma. La coma se coloca al final de la primera oración, que en este caso es la más larga. It wasn't cloudy in the mountains yesterday. No estaba nublado en las montañas ayer. Coma. It was sunny. Estaba soleado. ¿Bien? Entonces, tú colocas el primer clima, luego colocas una coma, y luego colocas el segundo clima. Yo partí por el clima que no era. ¿Cierto? Yo puse ahí it wasn't. Y en la segunda oración después de la coma coloqué el que sí era. Pero también podríamos hablar al revés. Por ejemplo, Por ejemplo, It was sunny in the mountains yesterday. Coma. It wasn't cloudy. ¿Te fijas? Podríamos hablar y partir con el clima negativo y después el positivo, como está en este ejemplo que te coloqué ahí. O al revés. Podríamos partir con el positivo y luego el negativo. No cambia. Solamente cambia el clima y que coloca su was o wasn't. ¿Bien? Basándote en este ejemplo, si necesitas volver a escuchar esto que hablé recién, puedes volver atrás para entenderlo bien. ¿Qué te recomiendo? Que observes la imagen, que observes la oración, que puedas poner pausa y puedas ver cómo se hace esa oración. Analizar qué palabras van, después cuál es la otra que va. Esas son técnicas que a ti te pueden ayudar para poder ir comprendiendo el mensaje. Ahora que ya viste este ejemplo, y basándote en él, ahora es tu turno. Vamos a ver y vamos a crear algunas oraciones haciendo algo similar a lo que hicimos en la de ejemplo. So, what are you going to do? Look at the pictures and write sentences. Vas a observar las imágenes y vas a escribir oraciones. Te coloco ahora palabras que te puedan ayudar. Tenemos lugares y climas. Todo este vocabulario ya lo habíamos aprendido en las primeras clases de esta unidad. Recuerda que los lugares no todos son con in. Hay algunos que se usa on y otros que se usa at. Ahí te lo coloqué. Cada uno está con colores distintos. Los in están con color rojo. Los at están con azul. Y el único que vimos con on, que es on the island, está con verde. ¿Ya recuerda eso? Por eso yo te enseñé los lugares junto con su preposición, porque son diferentes y cambian, ¿cierto? Y bueno, ahí están los climas que vimos. It was sunny. It was cloudy. It was windy. It was snowing. It was raining. It was wet. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a ir mostrando dos climas. Uno que fue con el ticket y otro que no con la cruz. Y tú tienes que hacer la oración con el mismo formato que la oración de ejemplo que yo te di anteriormente. Esta primera te la coloqué con ayuda. Las otras dos que vas a tener que hacer están solamente las imágenes. Entonces, tienes que observar, ver cuáles son esos dos climas que están ahí, porque yo no te estoy colocando cuáles son. Te estoy aumentando la dificultad. Tienes que reconocer cuál es el primer clima, cuál es el segundo. Ver cuál es la oración que va con was, cuál es la que va con wasn't. Y de esa manera hacer la oración con el formato del ejemplo. Y ahí te coloqué una ayuda. Solo que solamente coloqué las primeras partes de cada parte de la oración. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Vas a partir siempre con la oración en negativo, ¿ya? Te dije que tú podías hacerlo al revés. Pero por ahora, solo por ahora, vamos a trabajar más estructuradamente y tienes que seguir al pie de la letra el formato que te estoy dando yo. Vas a partir con la oración en negativo, o sea, it wasn't. Vas a colocar toda la información después. Vas a finalizar con yesterday. Vas a colocar la coma y vas a partir con la otra oración. It was. Bien. No te olvides de colocar un punto final al término de cada oración. All right. Next. Si quieres, si yo avanzo muy rápido, puedes poner una pausa. Siempre tienes esa opción. Acá tenemos los otros dos climas. Reconócelos bien. Ve cuál es el que tienes que colocar en positivo, cuál es el que tienes que colocar en negativo. All right. And the last one. Aquí están los dos últimos. Reconócelos. Reconócelos. Ve cuál es positivo, cuál es negativo, etc. Y probablemente te estarás preguntando. ¿Qué lugar coloco en las oraciones? Porque yo en el ejemplo te di. In the mountains. Bueno, parte de la creatividad tuya es que tú elijas el lugar que quieres decir. Yo te coloqué in the mountains como ejemplo. Pero si tú quieres que esos dos climas sean de la playa o que sean de la ciudad o que sean del campo o de todos los lugares que vimos, tú eliges el lugar. Ya, yo solamente te di in the mountains de ejemplo, pero el lugar lo eliges tú. ¿Ok? Bien niños. Cualquier pregunta recuerda que siempre estoy disponible y pueden hacérmela cuando gusten. Así que el día jueves vamos a hacer más ejercicios, vamos a revisar estos y vamos a hacer otras actividades ya para ir cerrando nuestra unidad. Como les dije que esta semana era de término. So. Yay. We're finished. See you next time. Bye bye.